Antes de salir. 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 ¿Qué es la boli? Huele mal. Sí, sí. Lo sé. ¿Tú matas todas estas cosas? No, lo hacen enfrente. Parece una morgue de animales. Hace frío aquí, ¿verdad? Sí. Mira, qué buen filete. ¿Acaso estás loco? Si no le pagas a Gatzo, terminas en un gancho. Ah, por favor, Gatzo es un buen hombre y tú lo sabes. No te enfares. Ya lo sé. Por eso quiero que le hables de mí para trabajar con él y poder salir de esta helada pestilencia. ¿Por qué no te haces un favor conservando este trabajo? ¿Al menos puedes comer bien? Sí. Aquí estás mejor. ¿Tú y mi hermana, tú y mi hermana, ¿cómo les va juntos? ¿Tú qué crees? No estoy seguro. Rock, cuéntame la historia. ¿Sobre qué? Dime la historia. ¿Qué pasó? ¿A ti te gusta? Claro que sí. No entiendo dónde está la atracción. No lo sé. Llena un vacío, supongo. ¿Qué vacío? Un vacío. Tiene un vacío. Yo tengo vacío. Juntos llenamos el vacío. ¿Te acostaste con ella? Oye, no quiero que hables de ese modo de tu hermana. ¿Te acostaste con ella? ¿Lo ves? Por eso no te conecto con Gatzo. ¿Lo ves, Poli? Porque eres un gran bocón y tú solo hablas de más. Hace frío aquí. Me voy a casa. ¿Hace frío? ¡Lárgate! ¡Es topestra y topestos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Romperás las costillas! ¡Hazle eso a Polo Creed y te encerrarán por homicidio! Te veré mañana en la mañana, ¿eh? Puse la calefacción. Bien. Tu hermano es un buen hombre, pero... es muy impulsivo. ¿Quieres que te dé masaje? No, solo estoy adolorido, así que me quedaré aquí. ¿Seguro? Sí, gracias. Oye, por favor, no hagas eso, ¿quieres? Estoy cansado. Adrian, hablo en serio. No lo haremos mientras entreno, porque quiero estar fuerte. ¿No estás bromeando? Es en serio. ¿Estás seguro? Sí, es en serio. ¿Por qué no vas a asar la carne? Bien, la asaré. Oye. Está bien. Lo lamento. Adrián. Lo siento. ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Así! ¡Bien! ¡Más, más, más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, brote! ¡Bien, bien, ven! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Basta! Espera, aquí. ¡Alto, Rocky! Escúchame, volverás loco. Estás lento porque estás fuera de balance. Trata con esto. Sujeta este cordón en tus dos tobillos. Veremos cómo mueves los pies. No soy bueno con los pies. No importa eso. Estabas fuera de balance y marciano. Tenía el mismo problema. Y ese cordón lo solucionó. La idea es que si puedes moverte y golpear sin romper el cordón, estás en balance y entonces serás un hombre peligroso. ¿Entiendes? Te ves muy bien, Rocky. Gracias. Vamos, prueba ahora. Eso. Rocky. ¿Qué? ¿Nos das tu autógrafo? ¡Largo de aquí! No debes ser interrumpido mientras está entrenando. Muevan sus traseros lejos de aquí. Escucha, hijo, tú debes evitar ver a tu amiguita. Las mujeres debilitan las piernas. Sí, pero Adrián me gusta. ¡Pues que ella te entrene! De acuerdo, voy a hacer lo que tú digas. Bien, golpea. ¿Las mujeres debilitan las piernas? Hola, Rocky. Hola. Hola. Te ves linda. ¿Lo crees? Claro. Pareces una rompecorazones.